Ya que estoy por aquí voy a ver si puedo comprar unas municiones Aquí por ejemplo Ostia, ¿sabes? Me compré una armadura y ni siquiera me la he puesto, creo Ha sido capresor Cago en la puta Pues si, efectivamente Que desastre 51, ¿y por qué le suma? ¿Por qué le suma la armadura de élite? No entiendo nada Pero bueno, si ya es feliz yo también Estoy harta Y... no sé si... Creo que esta tía reparaba cosas Mantener todo reparado Todo reparado, papitos Empuñadura 3 En fin Vale Puesto de peaje de... Joder Este sitio ideal Donde está lleno hasta arriba de lagartijas Bueno, supongo que la amante reina tiene que estar ahí Pero... joder ¡Gasal! ¡Gasal! Lleva Cagando vale, vamos para allá estaba la misión aquella del colega realmente no es una misión como tal pero teníamos que ir al sitio ese del pico del diablo a ayudar a un pavo que estaba en una cueva ¿os acordáis? pues deberíamos hacerlo también colmena de mantisaurios ay que bien, que bonito nombre tiene es que joder mantisaurios no dejan a duda que va a ser una puta mierda vale, nos han engañado un bate de... una pada perfecto opalo zona de alimentación de mantisaurios clara un mechero que bien se me había acabado la gasolina vaya pobre opalo lo sentimos mucho supongo que clara está la muerte también no es así no es así que se me hagan lo sentimos que se me hagan ¡Venga, hazlo tuyo, ñoquead lo tuyo! ¡Despejado! Espera, antes de colocar las glándulas voy a registrar a la otra chica ¡Pobre! En fin, ahí hay otra caja Que no puedo abrir, me cago en la puta Vamos a colocar las glándulas para que venga la mantirreina y Ilias, no sé, hostias ¡Viva! Que no pesta la azufre Que no pesta la azufre Escapinga, es la vida aquí, y no hay nada que puedas hacer con ello Pero aquí, de alguna manera el azufre nunca lo hizo Las noches que vivimos aquí sentían como vacaciones Así que comenzamos a construir ¿Construisteis todo esto? ¡Vamos a guardar la azufre, contratamos gente de sublite para ayudar! Esa es la forma de conocernos a Anders y a Opel Estuvieron alrededor después de que nuestro contrato se quedó Un adolescente, dejar que hablara Siento que no estén aquí para ver Cómo les damos una buena tunda a esos mantimierdas ¿Sabes qué es lo que no encaja en este lugar? Esos bichos, venga, liberemonos de ellos Creo que voy a ponerme el arma ¿Dónde está mi amiguita? Mi amiguita Joder, es que no lo estoy apuntando ni a... Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está No podemos cambiar de arma Viva, lo hemos conseguido Porque somos topros Cuántas cosas tenía la bicharraca, ¿no? De nada, Nioka De nada, Nioka No hay ruenas sueltas por ahí ¿Puedes dejar aquí los medallones? ¿Puedes dejar aquí los medallones? Parece una decisión muy inteligente delante Aunque creo que deberías conservar los medallones ¿Qué? ¿Por qué? Esas son mentiras dolorosas, Capitán Te ayudarán a recordar también las cosas buenas Vale, pues data Yuhu Yuhu Contacto de Phineas Son más tarde Salgamos de este pútrido lugar Y va... Bueno, hemos completado otra misión de... De Akolegi Ya habíamos hecho la de Pavarti Hemos hecho la del Vicario Max Hemos hecho la de Nioka De Eli no creo... No sé si hemos hecho la suya Ahora no recuerdo Tenemos la de Félix activa Y de Sam Como no habla Pues supongo no hay misión secundaria de Sam Pero a lo mejor sí Quién sabe Aquí teníamos otra... Uy... Vale, ese disparo no era necesario El tío este Barracones del C3 Voy a hacer esta... Realmente no es necesario Porque ya la misión que teníamos que hacer La completamos Solo era para que nos ayudaran una movida Y al final hicimos nosotros Pero bueno, para tenerlo todo hecho Vamos a completar esta mierda Y... Lo aspiramos Primaric Y luego nos vamos A la pionera A seguir la misión de Félix Y cuando hayamos hecho la misión de Félix Podemos ir a Bizancio Y completar La secundaria de Sublight Y la principal De la historia Y ya está Ah, pito, que fácil Si es que... Organizándose A ver Esta mierda donde está Por ahí arriba Estuve buscando Dos minutos La cueva esta que decían Y no la encontré Pero estaba ahí Mira, no era tan difícil de encontrar No era tan complicado Pero... Muchos bicharraquitos Pero no... O sea, me salen muchos bicharracos por ahí Super puntería Menos mal que tengo a Neo Que hay para que se cargue Absolutamente todo Gracias Neo, que guapa Uy, cuidado Estos son tra... Cuidado Cojones ¿Pero qué estás haciendo? Estoy lleno Hola Pa' Barty Por favor ¿Qué coño ha sido eso, tío? O sea... Resucita, pa' Barty No, no resucitas Neo que se va pa'l otro lado Vale, Neo que espérame Yo no entiendo nada Estaba rompiendo las trampas Y de repente la tía se ha ido Se ha suicidado Y... Otra cosa Vale, ya no vienen los bichos Ah, mira Y ahora se... No entiendo Y ahora se ha resucitado Y ahora se ha resucitado Pa' Barty O sea, se ha acabado el combate Yo no entiendo nada, tío Pa' Barty Espera Que vamos a buscarte Que la lías Cada vez que entras Munición pesada Siempre es de agradecer Máscara de alto nivel Vale, aquí no hay nada más Here we go Verholl está por allá Por aquí Merholl Are you there? Ahí hay un... Ahí hay un cadáver Merodeador, matón Y... Oh, una mega anti-reina Tío Muere, cerda Ya está muerta Pero bueno Ah, no Eh? Señor cobardica ¿Qué haces ahí arriba? Señor cobardica Eh? Ese asistio fue una violación De la ley corporativa Si nunca vi una Desde que fue a mi beneficio Y que estamos en las límites Voy a mirar la otra manera Hey, C3O's You're one stranger You haven't seen Constance Have you? Ah, there's a torso And that would be your legs Over yonder Never mind Amber told What in the void are you thinking Creeping around a maniquín like that At the time I was thinking Please don't see me Hola, I don't want to die Nah, nah, nah Now I'm thinking It was stupid to come in here El C3 me ha enviado a buscarte El C3O's still holding the post then Good You might head on back We can talk more there Where it's safe I'll be on my way Once I've gathered up Constance's parts All right Recoge los trozos de Constance Y yo a ver Voy a tirar Voy a desmantelar esto Pero no se puede bajar ¿No? No he visto ningún sitio Para bajar No sé si O se baja tal cual Es que no Lo que no veo Es que haya manera De subir después Me da un poco de cosa Por eso ¿Y dónde está el camino Para subir? Ah, nos hemos pasado Ah, por aquí Bien ¡Suscríbete! Hey, Mannequin Slayer. Glad you made it in one piece. After all, not everyone's so lucky. Meet my Corporate Compliance Crew, then check out our weapons locker inside. I reckon you'll find something you like. Then we call it even between us. Wow, that was a bit presumptuous, don't you think? We were still debating as to whether we're contractually obligated to take out those marauders. And here, you've undercut us. We have an image to uphold. Our services are deservedly expensive. Now, I shall have to pay you so that future clients continue to recognize the value of our work. We'll just say you were a subcontractor. Yes, that'll do. We exercised our finest judgment in hiring you, you know? Well, it's weird that some mercenaries are considered a corporate entity. The corporate model is the oldest and most efficient. Not to mention stable structure, history has ever shown us. Plus, corporations have got certain rights, not entailed to individuals. I lead the C3s. Addie covers our payroll and expenditures. Lance handles the human capital. And Donald is our charming public face. Our system works. We've racked up more confirmed kills than any other crew you can hire. So! Coralina, perpetuals revitalized lists. Munination, munícon. Un montón de mierda... las contidisturbios a ver vamos a vender un montón de mierda viva, 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 viva partida de impacto segunda versión está mal, está bastante bien pero me gusta mi espada de plasma así que esto, ah no, pero aquí no puedo vender solo puedo modificar y reparar y esas mierdas 51, 24 empuñadura veloz empuñadura potente creo que prefiero empuñadura veloz porque me cuesta mucho a veces hacer ataques te cuesta, te cuesta señor potencia de plasma aumenta el daño infligido con un ataque potente señor pupa, 20% de daño de ataques potentes le puedo hacer más daño de plasma o le puedo hacer más daño de pupa pupitar en este cañón diversión daño crítico más 25% sí, por favor carga plasma carga más sí, por favor revolver segunda versión cañón diversión puedo hacer que tenga más daño de eléctrico de plasma más cargador voy a ponerle más cargador ah no, ya está más alcance vale mira el giroscopio mira tú que alcance venga ametralladora ligera ganga especial 1168 joder esa es la hostia ese es mejor esta ametralladora ligera que esta ametralladora pesada alucinante escopeta recortada fusil de asalto ultra oh mamá no sé si ponerle daño de plasma o daño de no le voy a poner daño de momento por si acaso 695 238 tampoco es que tengo un montón de mierda en fin desmontar 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 papito este porra 276 y esta porra 276 pues ahora vale justo para teletransportarme a a nuestro mapita favorito y no me puede transportar al avión directamente que raro que mierda en fin whatever no hay no hay an no hay no hay no hay no hay no hay Vale Aquí había Una máquina de estas ¿No? Disculpame ¿Ven tus amigos? Sí, por supuesto Armas 415 es que es mucho No sé si venderla Ya sí Trueno me la queda Esto fuera Ah mira, tengo la misma arma aquí dos veces Buena referencia Táctico Montag Pusil de asalto Es la misma, ¿no? O sea, bueno, pues voy a vender este Tiene que saber lo que Dios quiera, primo Vale Mantener, vender, basura Vale Excelente Excelente Vamos a hacer la misión de Félix y creo que ya podemos luego después de eso ya podemos ir a Bizancio donde tenemos la misión principal y una misión secundaria de Sublight la de los alienígenas que dicen que hay una conspiración porque hay una invasión alienígena encubierta y los de Sublight quieren que matemos a la doctora que lo ha escondido todo yo no creo que sea verdad pero supongo que nos daremos cuenta de que no es verdad y que en algún momento tendremos que ponernos de parte de Sublight o de parte de la doctora o algo así me imagino vamos a la pionera y esto porque que misión tenemos aquí que hacer a Bizancio ah vale Bizancio está enterrado bueno bueno quiero saber que estaba en un planeta aparte pero bueno vamos a hacer primero la de Félix prefiero tenerlo todo hecho y y luego ir ahí y hacerla todo de golpe creo que es maricón de estar orgullosa de mi a ver voy a quitar a Nioca y voy a poner a Sam nuestro amigo Sam que no juega no lo uso mucho la verdad vamos a hacer vamos a hacer Vale, busca Trask Rufus Trask está desaparecido Quiere que me desatar, me mates Tenemos que hablar con la mujer de Trask Para que nos diga Donde coño está el pavo este Siempre he pensado Que aquí tendría que haber Que tiene que haber más misiones Lo que pasa es que como tienes que hablar con todo el mundo Pues a lo mejor hay alguna Misión secundaria que no tengo activada O algo así Eso me llena de desazón Hola chata Ando buscando un tipo Que se llama Rufus Trask Yeah, I was called that once upon a day You need something Rufus and I are no longer on speaking terms I don't know where he is And if I did I wouldn't tell you That's Harlow's mark No mistake No mistake Guess he's not letting this one go I don't want any manner of harm Befalling Rufus Not on my account Si toda esa resiste No será culpa suya No le pondré la mano encima atrás No we're not Oh, right Yeah We're non-violent Real diplomatic All right You made your point Rufus is hiding out in Emerald Vale Got a few friends with him That's as much as I know Vale, pues tenemos que volver A... A... A Frontemar That's right Our marriage contract expired some months ago And seeing how he's technically an outlaw I wouldn't renew even if I wanted to ¿Qué sabes ovejarlo? Precioso Little He and Rufus worked together on the groundbreaker Some years back before he vanished A few years later Rufus gets a message from a old friend Something about starting a revolution Something about getting rich Abandoned his work and ran off that very day ¿Qué eso no te suena de algo, Chris? He must have been recruiting Gathering up his band of revolutionaries Word of advice, kid Anybody carrying on about a revolution Just wants to sell you something I don't know Harlow Never so much has bandied a word with the fellow You're better off having this discussion with Rufus Harlow me ha contatado para... Me ha contatado que tras lo traíce o no Only that Rufus is in a bad way He came to see me a little ways back Said he had to go into hiding Never asked why He was here to collect his personal Complain about Harlow to me And say goodbye In that order No, he was particular about that Said I was better off not getting entangled in his mess Little late for that, says I Appreciate it No offense meant Just been a long day is all No offense meant Almost been a long day, that was a good day A good day is all amend all of the time took place No offense meant No offense meant That is all You can't remember You can't remember Pues volvamos a Frontemar Donde al final acabamos siempre Haciendo misiones secundarias Subir tu talento de infiltración Desbloquear los ataques sigilosos Mientras que estás en sigilo Tu primer ataque contra un objetivo Que no te haya detectado Inflige una gran cantidad de daño Eso es lo que a mi me gusta papita La gran cantidad de daño Sí, sí, sí Ya me lo has dicho antes, Ada A ver, es que se dice Vale, venga Seguiré con Félix y con Sam Que son los que menos he usado A Félix lo necesito porque es su misión Y al pobre Sam es que no tal No lo uso nada Pero bueno, si dice que está Rufus está bien armado y va con colegas Seguro que nos ayuda Tener un cacharro gigantesco Que tira ácido Seguro que es una buena idea Vale A ver, dime Cuéntame más Región Cuando quieras Vaya por Dios A tomar por culo de la bicicleta Pues mira Tener un cacharro gigantesco Tener un cacharro gigantesco Tener un cacharro gigantesco Esta amiga Grace Romero A la que les salvamos el objetivo Ah, y esto estaba petado De bichos De gorilas Y de cosas horribles Me acuerdo muy bien Creo que la primera vez que pasé por aquí Morí como cuatro veces Un cánido Domesticado Gorila de los merodeadores Jodio Creo que Sam les ha Creo que Sam les ha avisado Hola Y yo que me alegro papu Vale Esto es por aquí arriba Así que elito pa'lante Primo Oigo gruñidos De perruco O de algo De gorilas Bien ¿Y dónde eres, tío? Supongo que hay que luchar Contra los gorilitas estos Ay, ay, ay Estos gorilitas No son nada Se han metido La prueba de los gorilas No serán tan idiotas ¿No? Ups Venga, Sam Haz lo tuyo Ahora se va a meter Venga, Sam Haz lo tuyo Ya está Cuchillo triple No gusta Nene no gusta Pero, ¿y dónde es? Ah, por aquí Este caminito No lo había visto La, 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 la Vale, ahí me opinan Enfréntate a Trask A Trask Venimos en son de paz Nadie va a morir por ello Supongo que si tomamos Una actitud violenta Tendremos que cargarnos A todo Cristo No sé quién eres O por qué Estás por aquí Pero estoy dispuesto A hacer una guess Eres una de las manos de Harlow ¿Verdad, no? Te enviamos a mí Sí Sí Eso es Dice que le traicionaste ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que Harlow mande un matón a por ti ¿Qué? No es la verdad Harlow es solo un otro Asset de board Un mercenario 2-bit Que wearing a disidencia ¿Qué? ¿Te crees que me crea Todo esto sin más? ¿No tienes ninguna prueba? Sí Tengo pruebas Hay siempre un camino Cuando la board Está involucrada Me he pensado En alguna correspondencia Entre Harlow Y su empleador No sé Que le hace una diferencia ¿Qué tenía que hacer Con esa evidencia? Traerla frente al board No hay autoridad En Halcyon Tengo que tomar a Harlow Para el trabajo Temperamento Sí que la tienes El arte No es como los otros Vuelves que he escuchado Tienes una espina funcionando ¿Quieres confrontar a Harlow Seguirá mi invitación Me cagó mis papeles Antes de Harlow Me cagó En el medio De la base Hay un viejo Vente En un corredor de utilidad Me cagó Mi evidencia En ese vente ¿Por qué iba En la junta Cuando me... Oye Me da una rabia Eso de tener que viajar Otra vez Y buscar las pruebas Y tal Joder Podemos cargarnos A este tío Y a cabaretar Y él Y él No es Con suerte Con suerte Harlow En suerte El board Tuve un informante Un pirata Un smuggler Y un liderazón Y un líder Todos Seguimos En una excusa Odeous Para un ser humano Parece un Un problema Para mí No sé dónde se acabaron. No voy a matarte, pero sí que te voy a pedir tu anillo. Vale, ahora vamos a ir a buscar las pruebas estas que nos dice el Kolegi. Y supongo que luego nos enfrentaremos a Harlow y supongo que luego lo mataremos, que es lo que se suele hacer en estos casos. Y fin. Y fin de la misión de Félix. Y podremos centrarnos en el siguiente objetivo, Bizancio. Dónde está la misión principal y dónde está la misión secundaria de los aliens. Y creo que ya está. Bueno, de momento seguro que salen 800.000 misiones después. Pero bueno, poquito a poco. ¿Qué pasa? Uy. O sea, por un momento me costaba mover al personaje. No podía moverlo hacia los lados. Este tengo 80.000 mierdas de electro gangas de esas. Pero nunca son suficientes. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a la mall. Están entrazados en una discusión como siempre. Si es que ya... Yo no sé ni para qué me lo dice. Si siempre están igual. Vas a dejarlo. Ah, no. O sí. Espera. Creo que tendríamos que haberla atracado en el otro lado, ¿no? ¿O no? Félix... Ah, bueno, está ahí bien. Para conseguir las pruebas, me parece. No sé por qué me da que... Que tenemos que haber parado en el otro sitio. Si no, siempre podemos ir y darle el anillo y decirle que hemos hecho lo que nos ha dicho. Lo que no sé es si le decimos que lo hemos hecho... El tío estaba preparando como una especie de revolución. Si le decimos que lo hemos hecho, a lo mejor las misiones siguen. No sé muy bien hacia dónde van. O a lo mejor eso simplemente lo quieren para culpar luego a Félix y que le metan en la cárcel. No sé, no sé. Pruebas de Trask... Clyde Harlow. Creo que me he roto algo. Después de quedarte tantas veces desde lugares altos, ya no respondes como deberías cuando estás muy lejos del sur. ¿En serio, tío? Déjame en paz con las fobias. Y este Volker. Para Volker. A esto es el que nos daba la bienvenida al principio. ¿Qué vas detrás están por aquí? ¿Dónde están? En un conductor de ventilación. Ah, vale, por aquí. Vuelve con Félix a ver a Harlow. Espera, no sé si debería... Bueno, pues las pruebas entonces no nos dejan claro que es un traidor, ¿no? En serio, ni detrás. Ya está. Estás en medio de su palabra y la verdad es que... Esos papeles no prueben una cosa. Todos hemos hecho negocio con la abierta. Ellos proponen toda la colonia. Trask, ¿te ha puesto en esto? Ese maldito, tío. Él está intentando desmantizar todo lo que me estoy en cuenta. Tienes mucho nervio llamándome un liro a mi cara. Me cansa discutir contigo. Te has tenido razón, mereces la muerta. ¿Cómo se puede saber? ¿Qué es lo que me importa? Trask era un traidor. No te pedí a entender sus motos. Te pedí a cruzar de él. Clyde, miradme en el ojo y me diga que no es verdad. Díame y me creeré. No te hablas como un crimino común, Félix. Tú eres el que se encarga, no yo. No sé cuál es el tipo de poesía que ese snake se encarga en tu ojo, pero en cuanto a lo que estoy preocupado, has sido comprometido. Bonita arma, papu. Ay, aquí nos atacan los colegas. Adiós, primo. ¿Qué más? No me jodas que me ataca toda la nave ahora. Madre, por Dios. Supongo que nada da igual que les robe, ¿no? La, 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 la. Hemos completado la misión, eso es importante. Nos odia todo el mundo. También es importante. Hola. Hola. No seáis malos conmigo. Y yo no seré malo con vosotros. Las cosas están así. Pero si estabas durmiendo tranquilamente, ¿por qué te tienes que meter en esto, papu? Ay, Dios mío, ¿por qué son así? ¿Así? Espera, Dios mío. Esa espada no será mejor que la mía, dime que sí. No, es igual. Jeje. I'm sorry. No, en realidad no. En realidad no, I'm sorry. Bueno, ya que estamos aquí saqueando todo. Escobera clásica, cosas guays. Bueno, vamos a... Quedan unos cuantos. ¿Qué? ¿Qué? Haciendo el volcán. ¿Me ganáis de este? Ah, vale. No, 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 no. ¿Ya está? Everybody alright Pobre bich Siempre se van los mejores Y aquí estamos nosotros Fucking ratita Ratita Enseñame la colita ratita Que no hay desconstrucción No hay nada más ¿Quieres hablar con Félix? ¿Quieres que hablemos? Esto es... Esto es definitivamente no lo que me imaginé en el final El void es negro El agua es limpia Y Clyde odia la pared Eso es algo que solo sabía ¿Ahora? No lo sé No lo sé No lo sé qué pensar Nunca sabes realmente lo que pasa en la cabeza de otra persona No No Supongo que realmente no Solo tengo mucho en mi mente ahora mismo Esto es... Esto es mucho que me llevar Siempre he mirado a Clyde La idea de que él pudiera ser un agente de la pared es simplemente abhorrante a mí La moralia es no admirar a nadie Tiento por qué estás enfadado Te sientes traicionado por él Sí, lo hizo Y no estoy seguro de cómo voy a llegar a eso Si te pasa, dale tiempo Yo espero No veo a este No veo a este Pasar de pronto Me has dado mucho Lo que pensar Voy a estar Maldito por esta Mesa Por un par de días No sé No sé Qué creo No sé Quizás es mejor Gracias por tu tiempo Boss Oye Hablando de Félix Pero no en la nave Les he hackeado Les he hackeado todo Vale, 70 Esto lo tengo un poco abandonado La verdad Ventajas Aumenta más el daño de las armas tecnológicas Cuando matas a un enemigo Las penalizaciones de oscilación del arma y precisión Se muero a cero Por algún motivo La sangre y la violencia Te ayudan a concentrarte Lo normal Matas las bonificaciones De índice de armadura Y talento De todas las armaduras Carga máxima Eso me gusta Me inflige más daño Cuando tienes un efecto de combate Recuperas una pequeña Que no tienes algo Cuando infliges daño Cuerpo a cuerpo Recibes menos daño De ataque en área de efecto Tus ataques a distancia Reducen en un punto De índice de armadura Del objetivo Cada vez quedas en el blanco Creo que me voy a poner esto Vale Amigo Sam Te toca Vale Podemos irnos a tomar Por el ojete Sí señor Vale ¿Dónde está...? Hasta aquí ¡Gracias por ver!